Muy buenas a todos, hermosos y hermosas, bienvenidos a un nuevo vídeo de War Thunder. Bueno, os quería recordar que estos días de agosto, desgraciadamente por temas familiares tengo que estar fuera, os lo recuerdo por el tema de los directos de Twitch y tal, y que veréis que estos días evidentemente, pues los vídeos que estáis viendo, son vídeos ya programados, con antelación. Y nada, simplemente eso, recordaros que hasta finales de agosto de este 2024, para depender de cuando veáis el vídeo, pues no voy a estar en casa, así que no podré estar haciendo directos ni vídeos, con lo cual, ya sabéis que, bueno, os dije que os dejaría más o menos dos o tres vídeos programados para todo el agosto. Y bueno, hoy, bueno, primero que nada quiero hacerme publicidad a mí mismo, como siempre, ya sabéis, si queréis apoyarme para que siga haciendo vídeos y demás, con que echéis un vistazo a los anuncios que pongo en el canal, con que veáis un anuncio, me ayudáis muchísimo. También, si queréis, os podéis hacer miembros de este canal por menos de un eurillo al mes, cosa que os agradecería muchísimo si lo hacéis. O me podéis seguir por Twitch, ¿vale? Y también, si veis anuncios en Twitch cuando estamos en directo y tal, pues también, la verdad, me ayudáis muchísimo. O te podéis suscribir con Amazon Prime en Twitch, que te sale gratis, y a mí me ayudas, de verdad, que muchísimo. También te podéis suscribir a este canal de forma totalmente gratuita, compartir los vídeos, el like, comentar, como siempre, eso también ayuda mucho. Y nada, una vez terminada mi propia publicidad, hoy estamos con el IS-3. Me ha dado por volver a grabar con este vehículo, ya tenía un vídeo de hace bastante tiempo, pero como me han dado una caja llena de camuflajes y tal, y digo, guau, está bastante curioso el camuflaje de este IS-3. Y digo, pues voy a grabarle otro vídeo. A día de hoy, el IS-3 no es de mis vehículos favoritos, ni muchísimo menos, ya que a día de hoy es un vehículo, a todas luces, la verdad que bastante vulnerable a la mayoría de armamento que hay a día de hoy en el juego, de su mismo VR, incluso de VRs inferiores, y ya no hablemos de VRs, pues, superiores. En su día sí que fue un carro muy, literalmente, muy heavy metal, un cacharro que era muy jodido cuando te lo encontrabas, tenía apenas dos o tres puntos débiles, y si no sabías disparar extremadamente bien, no lo matabas nunca. A día de hoy, pues no es así, ya que, bueno, ya sabéis que a lo largo de todo este tiempo han habido actualizaciones de las municiones, de los blindajes, la balística y tal, con lo cual las cosas han cambiado, la verdad, que bastante. Como este vídeo está grabado de forma un poco apresurada estos últimos días antes de irme, pues la verdad que he decidido subir un vídeo que, más que hacer partidas perfectas, voy a poner las partidas en las que mejor me lo he pasado han ocurrido cosas, o sea, bueno, un poco así como chistosas, ¿no? Así que voy a poner las partidas más divertidas, y, bueno, no voy a perder mucho tiempo en mostraros el tema del armamento, os voy a mostrar así rápidamente. Tenemos un cañón de 122, ¿cuál es el problema de este cañón? Que realmente es el mismo cañón, básicamente, que el de los IS de 5-7, 6-3, 6-7. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene una balística bastante mala, ¿vale? Podemos decir que, sinceramente, para el BR, donde está en 7-3, es una balística muy mala. Es un proyectil que sí, tiene un calibre muy grueso, sí que es verdad que cuando perfora, revienta, porque además lleva, que es el mejor de todos para mí, lleva 192 gramos de explosivo, en equivalencia de TNT, y a los 10 metros perfora 230. ¿Qué es lo que pasa? Que estos proyectiles rebotan bastante, ¿vale? Por ejemplo, si se topa con un blindaje de 30 milímetros a 10 metros, no es que perfora 200 o 190, no, es que pasa a perforar 178. A 60 grados perfora 82, o sea, lo que estáis viendo es que estos proyectiles tienen una balística, pues la verdad que bastante mala. Los combates suelen ser alrededor de, ponle que 100 metros, con lo cual, de 100 a 500 metros, estás perforando 227 y 215 en ángulo plano. En 30 grados, 175 y 166, y en 60 grados, 81 milímetros y 78 respectivamente. Lo cual estamos viendo que, realmente, este cañón, a media distancia, pierde muchísima efectividad. La balística es bastante horrorosa. ¿Cuál es la ventaja de estas municiones? Pues la primera, es que tiene una energía cinética bastante fuerte, con lo cual, cuando rompen el blindaje, literalmente, o sea, es prácticamente imposible sobrevivir a un impacto de esto que llegue a poder perforar el blindaje. Y, aparte de eso, que crean mucha fragmentación por la energía que tienen estos proyectiles y el tamaño que tienen, evidentemente, es que, además, tiene casi 200 gramos de explosivo en equivalencia. Pero, claro, es lo que digo, los proyectiles son, siendo claros, muy malos, balísticamente, para los blindajes que se enfrentan en su VR. O sea que, aparte de tener una recarga bastante, bastante, bastante lenta, además, de tener una balística bastante mala, tiene una recarga bastante, bastante lenta, con lo cual, tienes que tener muy buena puntería, o disparar y esconderte rápidamente. Otro problema que tiene este cacharro, yo tampoco, la verdad, me faltan algunas piezas para tenerlo al 100%, pero, no destaca, precisamente, por su maniobrabilidad. ¿Qué significa eso? Que disparas y, aunque te intentes esconder rápido, no es precisamente rápido. Tiene un motor con 504 caballos de fuerza. Es un motor que se queda, a todas luces, bastante corto para el peso que tiene el cacharro, son 48 toneladas, con lo cual, se nota bastante pesado y bastante falto de motor. Vuelvo a recordar, como siempre, para hacer una comparativa, los carros alemanes de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el Tiger 1, son bicharracos que tienen motores de 700 caballos de fuerza. Así que ya os podéis imaginar por dónde van los tiros, ¿no? Tiene mejor motor un Tiger 1 que un IS-3. Siendo que, en principio, el IS-3 pesa más que un Tiger 1. Si no me equivoco, el Tiger 1, que pesa 30 toneladas, más o menos... No, pesa más 57 toneladas. Y se mueve mejor el Tiger 1 con los 700 caballos que no el IS-3. Espero que os pongáis en comparativa. Ventajas de este cacharro en el tema blindaje. Bueno, el blindaje es un blindaje en forma de cuña. Son 110 milímetros, pero como está muy angulado, son más de 200 realmente. Sí que es verdad que contra municiones convencionales, el blindaje en forma de cuña funciona muy bien, pero contra municiones hit no te sirve prácticamente de nada. Porque la mayoría de hits de este BR perforan 400, 380 milímetros. Y ya está. El mantelete tiene 250. ¿Vale? Aquí tenemos... Este blindaje es un poco más difícil de ver porque tiene muchas piecitas que en cada ángulo son diferentes. Pero bueno, básicamente son unos 90 milímetros en general, en algunas partes. ¿Vale? Hemos ganado la partida. Son unos 90 milímetros, ciento y pico. ¿Cuál es el problema del blindaje frontal? El problema es que las municiones, por muy pocas que lleves, el proponente lo llevan aquí. Cualquier hit que os peguen en esta zona de aquí, en este foco de aquí, en este faro, os va prácticamente directamente a la munición y es muerte asegurada. Literalmente. Así que ya sabéis, si veis un S3, tenéis munición hit, le pegáis en el costado del conductor, en el costado izquierdo, que siempre hay munición ahí, siempre hay carga. En este se lleva poca munición, ¿no? Pues disparar siempre en este lado de aquí. Es muerte casi asegurada, vamos, al 90%, 99%. Luego tenéis las cargas de aquí también, esas son las municiones. Y ya está, básicamente. Una curiosidad de estos vehículos es que de lateral aguantan mejores las hit que no de frente o... Bueno, de atrás sí que aguantan bastante porque el motor se traga la hit y tal, aunque te provoquen incendio. ¿Por qué lo digo? Yo he llegado a sobrevivir a bombas y a municiones hit de lateral. ¿Por qué? Estos cacharros, así como dato curioso, tienen una especie un poco como de blindaje espaciado, ¿vale? Y lo que pasa es que este blindaje espaciado lo que hace es detonar las hits aquí o, por ejemplo, la metralla de las bombas impacta contra aquí y luego impactan contra la barcaza, que además la barcaza está un poco angulada, ¿vale? Si os fijáis, en la parte de arriba de la barcaza, no sé si se llega a ver, está como angulada. Entonces, te dan cierto grado de protección. Y yo me he dado cuenta que sobreviven mejor de lateral a las municiones hit que no de frente. Así que ya sabéis. Incluso, ya lo veréis durante el vídeo, me ha caído una bomba al lado y gracias a este blindaje lateral he sobrevivido. No sé cómo, pero he sobrevivido. Era nada más para añadirlo como dato curioso. Así que, vuelvo a repetiros. Este vídeo no esperéis ver que yo me haya hecho 50 kills con este vehículo porque, para mí, sinceramente, lo he tenido que reaprender a jugar un poquito porque hacía años que no lo jugaba. Y nada, simplemente os voy a poner algunas de las partidas donde han ocurrido cosas así que me han hecho más gracia o cosas de esas. Y ya está, simplemente. Es un vídeo un tanto apresurado porque estoy grabando varios vídeos a la vez para tener algo para agosto. Y nada, como siempre, os invito a echar un vistazo en la descripción. Lo que he dicho antes, podéis ver algún anuncio hacia los miembros de este canal, compartir los vídeos, suscríbete y sígueme en Twitch si te apetece. No tengo nada más que decir. Espero que disfrutéis de este vídeo. Volveremos a finales de agosto-septiembre. Y nada, dentro intro y dentro vídeo. En el reino digital, donde la noche eterna comienza a devolver. Emerge en su canal, donde el metal es ley. Entre bits y suscripciones, la furia se desata. Degenerados entran en el chat. Un ejército de albas ardientes, sedientas de sangre. Nuestra batalla comienza. ¡Ruguen los motores! En los campos de batalla de Warfander. O en la inmensidad de Starfish, dicen carros de combate. Sonido aterrador. Los acorazados rugen en el mar. Los aviones vuelan rápido como el pueno. Las naves saltan al hiperespacio, huyendo de la ley. Vale, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué es eso? Tengo que acordarme que esto de presión no tiene. O sea que más me vale no colocarme en ningún sitio de desnivel ni nada. Vale, ya he visto. Quiero ver si puedo enganchar a lo que está ahí, por aquí. Aunque no lo he terminado de ver. Tengo que adelantarme un poco más. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios mío! Y que no baja el cañón, ¿eh? De verdad, ¡horror! ¿Están disparando a mí? No sé quién coño están disparando. Es que allá veo algo. Creo que contra el bicho ese tendré que poner la explosiva. ¡No! La he cambiado sin querer, bueno, da igual. Vamos a ir mediendo más o menos. No, es que hay el otro al fondo. ¡Uf! El tortoise. Eso creo que es el... 150 metros. Tengo mis dudas, ¿eh? Ahora está de lateral. Que de lateral sí que le perforo. Lo he perforado como mantequilla. Ahora ya no. Evidente, vente. Ah, pero le han pegado ahora, ¿eh? Voy a intentar trackearlo, por lo menos. No sé quién me ha pegado a mí. Vale. Ayuda por matar. Bueno, algo es algo. Supongo. Tengo que dar gracias a que no me he llevado ningún... Aguantazo. Ah, te he visto, cabrón, ¿eh? ¿Qué coño es eso? Crítico. ¿A qué? ¿A quién coño le da? Conductor. Le he dado un tortoise, pero a alguien más le he dado. Hay dos que me van a matar. Vale, ya sé a quién le he dado, creo. Y le he vuelto a dar. ¿No le da? Sí, ¿no? A ver, lo voy a detener muy jodido. Vale. Me ha dado una ametralladora. Perfecto. Esto va a estar muy jodido. Esto va a estar muy jodido. Estoy morta. Vale. Uy, cómo ha rebotado esto. Joder, cómo me han dejado. Vale, han fallado. Está nada matable, ¿no? Ya, el bicho es. Creo que eso tira hits, ¿no? No es un... Un 46. Sí. Sí. Tira hits. Sí. Sí. Sí las tira, sí. Y como ya es costumbre... Ah, me he equivocado. Le he puesto 0,5 segundos de retardo a la bomba. Me voy a matar yo solito. Es decir, como es costumbre, voy a sacar para salvar el día en la partida el SU-9. El otro día lo usé en el vídeo del T-55. Como os dije, aún llevándolo en un BR más alto, vale la pena. Pero la he cagado porque me he quedado con los 0,5 segundos de detonación. Vamos, que me voy a inmolar yo solito. O la tengo que tirar a mucha altura. Bueno, a más o menos altura. Porque la que llevo es de 300 kilos, ¿no? 325, o sea. Me tengo que acordar que ellos tienen anti-aéreos. El anti-aéreo no sé si ha cascado, la verdad. ¿Tengo una asistencia? Creo que sí. Ah, se ha cargado el M-56. Ah, el M-46. No, sí, el M-56 se ha cargado. El que me ha matado a mí era un M-46. Y ya se ha cargado el anti-aéreo, perfecto. Vale, tú deja disparar al Tum-Tum, que todavía me das a mí. Tengo que dar por cojones. Reventado, tío. No, giro una puta mierda ahora. Ah, da igual. ¿Dónde está la base? ¿Dónde está el vuelo? ¿A quién me he cargado? ¿Y quién me ha matado a mí? Un Spitfire. Me ha matado. No sé. Vale, más o menos estoy en mi VR. Por esto, estaba bastante chulo el... 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 El IS-3 grafiteado. Que, por cierto, es lo que me ha llevado el camuflaje este a querer grabar... Eh... De nuevo vídeo con el IS-3. Porque hacía... Mucho tiempo. No os exagero. O sea, hace más de unos años que no... Que no jugaba con este vehículo. La verdad, yo... Eh... A partir del 6-3. Sinceramente. No es que sea demasiado fanático de los cañones 122 rusos. De hecho, son... Bastante pochos. Por... Mal que le pese a la gente. El 122 del... Por ejemplo, el IS-3. Del IS-4. Y de toda... De toda patulea de vehículos IS que hay. Que equipan un 122. A partir de 6-3-6-7. O sea, me refiero a partir de... Arriba de esos BRs. O sea, 7-0 y demás. Son cañones... Bastante malos. Que sí. Que sí que me diréis. No, que tienes que saber usarlo. Sí, sí, sí. Siguen siendo cañones... Con una balística muy mala. Que sí. Es una balística... Que funciona por la fuerza. Cuando te enfrentas a vehículos, pues... ¿Están de uno a esconder? Detrás de... ¿Una columna? Es como imaginarte a un gordo escondiéndose detrás de una parola. Ay, mi madre. Bueno, tío. Vale, ahí tenemos a otro. Otra bicha mala. No me cuadra... No me cuadra... Eso, eh. Eso no me cuadra, la verdad. ¿Qué coño es eso? Esa mierda no me cuadra, creo, eh. No le ha perforado. En plano. En putísimo plano. No me cuadra. No me cuadra, no me cuadra. No me cuadra, pero bueno. A ver, eso es jodido. Si me da por el techo, me va a matar. Si me da de plano, probablemente no. Pero claro. Tengo que andar al tanto de que no me entre, pues, eso, por el techo. Si alguien tira artillería en alfa, pues igual me salva el culo. Porque me la veo bastante complicada. Vale. Pues es lo que nos andaba diciendo que a mí los caminos 122 a partir del 6367, pues como que ya no. Joder, otra vez. Lo tenía, coño. Es que es hit. Munición hit. O sea... Munición hit de la buena. Así que nos ha... Nos ha dado un poquito por... Eh... ¿Puedo volver a spawnar? Vamos. ¿Por qué no? Voy a quitarme la munición explosiva. Para tratar de llevar la menos... La menor cantidad posible de munición. Hombre, ha bajado bastante, eh. A ver, lo que me jode... Es que no baja la que está ahí precisamente. En el lateral. Que la podrían repartir entre los dos. Pero bueno, la de la torreta sí ha bajado bastante. Así que me servirá. Vamos a ver si puedo apañar un poquito la partida con esto. Ya empiezan a ver los avioncitos dando por saco. Creo que el que me ha matado... Creo que es el mismo al que yo he matado. Creo, eh. Eso me pasa por reírme de que se haya escondido detrás de una columna. Es que... Ha sido buenísimo para que se haya escondido detrás de la columna. Pero se veía todo el carro y digo... Bueno. No sé. Le tapa... Le tapa dos centímetros de frontal. Pero bueno. Estoy yo muertini. A ver, es arriesgado el hecho de... A ver, contra la munición hit es normalmente los tanques con estas barcazas tipo el IS-3 y tal. Creo que las soportan mejor de lateral, eh. Muchas veces. No sé si es exactamente o algo parecido al IS-7. El IS-7 que yo recuerde, por el tema de que tiene una especie de blindaje espaciado de lateral. Aguanta muchísimo mejor las hits de costado que no de frente. Voy a poner un ejemplo. A pesar de tener mucho menos blindaje. Vale, a ver. Igual no me tengo que ir empanado porque... Porque no sé dónde estará el que me ha matado. Tiene pinta de que está aquí. Espérate. Aquí, en el puente. ¿Sí? Sí, estaba en el puente, sí. Dime que es ojo por ojo. Pues no, igual no era el mismo. Sí, ojo por ojo. Es el que me ha matado, sí. ¡Hala! Ya me ha cascado. Ah, ahí, míralo, míralo. Me ha tirado una hit, ¿verdad? ¿No? ¿Jack Panther? Sí, con hit, ¿no? ¿No? Joder, no. Pensaba que me había tirado la hit alemana esa, ¿no? Pues me han violado. Joder. Joder, puta, justo me ha roto la puta ametralladora. Se ha llevado un treazo, no creo que haya salido internet de eso. No, eso es un buceo por tu parte, ¿eh? Si te ha ido, no vas a salir tampoco. Espero que no me venga ningún maromo por ahí. Se ha liado eso, supongo, ¿no? ¿Qué coño ha sido eso? Hijo de puta, ¿qué coño es eso? ¿Es una Z-SU, puede ser? Parece una puta Z-SU, ¿no? Da igual como quieras moverte, pero muévete. Este no me puede hacer nada en teoría. Bueno, aparte de romperme el cañón y joderme. ¿Qué es lo que me está rodeando, tío? ¿Qué estás haciendo? No, nada. Solo si llevo la... Vale, me ha cascado algo más de ahí. Algo un poquito más pesado, creo yo. Está disparando de todas partes, tío. Atención a la zona de cuadrantes señalada. ¡Cara va, el resto de Troya! ¡Ríguete el cariño! ¡Transmisión, pobreza de nada! ¡Apantile! ¡Apantile! A ver, tira humo. La verdad que estoy aguantando dentro de cada vez bastante, ¿eh? O sea... ¡Madre de Dios! Les ha costado, ¿eh? Les ha costado. Bueno, pues nada, muchachos. Iremos dejando el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado, que os hayáis reído de las... De las cafradas que he hecho, de las mancadas. Espero que os haya pasado bien, que os hayáis reído, que eso es al final lo importante del día que estéis distraídos y os lo hayáis pasado bien. A día de hoy, el IS-3, ya lo he comentado, ya no es lo mismo que era en su momento. En su día era literalmente un... Era... Todos los que sois veteranos del juego os acordaréis que de frente, en el único sitio que era vulnerable, era dispararle al mantelete del cañón. Y si tenías suerte, rebotaba para adentro y te cargabas al carro. O dispararle incluso en las... En los bultos de las ópticas. Le podías pegar por aquí y a las muy justas... A las muy justas le podías perforar aquí, porque son 75 milímetros aquí. Os acordaréis algunos. Disparar a cualquier parte del blindaje frontal, incluso a la matrícula, era casi inútil. No hacías nada, prácticamente. Así que nada más tenías prácticamente dispararle aquí o dispararle justo aquí. Justo aquí o aquí y con mucha suerte lo matabas. Los veteranos os acordaréis de esto, segurísimo. Pero a día de hoy, habiendo todo lo que hay en municiones, este carro la verdad que ha envejecido en el juego bastante, bastante pocho. Sigue siendo un vehículo curioso, es un vehículo que estéticamente me gusta. Y más con este camuflaje que le han metido, que la verdad está curioso. Simplemente. Y nada, pues eso. Es un vehículo que a día de hoy, pues sinceramente, tampoco no recomendaría... Si os lo podéis saltar, yo creo que os irá mejor en la vida. Si te gustan los vehículos curiosos, pues bueno, el S3 para mí es un vehículo bastante curioso. Si eres muy bueno, eres muy mañoso con estos vehículos de recarga lenta, que son un poco torpes y demás, pues seguramente lo disfrutarás. Si no soportas los vehículos que tienen carga lenta y que encima maniobran mal, no te saques el S3, sáltatelo si puedes y ya está, sencillamente. Es más, te recomendaría antes que te sacaras el, por ejemplo, el S4, que no el S3. Yo sé que el S4 tampoco no es una maravilla. Por cierto, también tengo vídeo del S4 en el canal. Para mí, para mí, hasta la fecha que yo grabé el último vídeo, para mí el S4 era el mejor IS del juego. Incluso mejor que el IS-7, por el tema del BR, el tema del blindaje y varios pequeños detalles más que podéis ver en el vídeo que tenéis en el canal del IS-4. Y nada, muchachos, me despido de vosotros. Os recuerdo que nos veremos más o menos a finales de agosto, principios de septiembre de 2024, a fecha de que estéis viendo este vídeo. Y nada, como siempre, recordaros que si veis algún anuncio en mis vídeos, me ayudáis un montón a seguir por aquí de forma monetaria. Me ayudáis muchísimo a que siga por aquí haciendo vídeos. Si os hacéis miembros de este canal por menos de 1€ al mes, de verdad, me ayudáis mucho. Si me seguís en Twitch o suscribís en Twitch con Amazon Prime, que os sale gratis, también me ayudáis muchísimo, de verdad os lo digo. Y nada, también la verdad que ayuda muchísimo porque dejéis el like, comentéis, dejéis... Pues nada, compartid los vídeos con vuestros colegas y demás. Y sencillamente eso. Espero que lo hayáis pasado bien, que al fin y al cabo es lo importante, que os hayáis reído un ratito de mis cafradas manqueadas y todo, como ya he comentado. Y nos veremos en el siguiente vídeo directo, que espero que sea muy prontito. La verdad que echaré menos a los del chat, así que nada. Muchachos, nos vemos en el siguiente vídeo directo. Chao, chao, gente.